Lo que vamos a ver no es sólo un recuento y una reconstrucción de cómo podrían haber sido los hechos, sino que aporta material que yo creo va a ser significativo para la investigación que tienen que realizar el Ministerio Público y las autoridades judiciales. Vamos a escuchar la entrevista a un testigo clave cuya foto estaba en el cuarto de Miriam Pfeffer la noche que fue asesinada y que está en este momento en España y que teme por su vida. Vamos a ver fotos que no se han visto hasta el día de hoy de Miriam Pfeffer relacionada con una jueza cuya foto también estaba en la escena del crimen la noche que Miriam Pfeffer fue muerta. Y finalmente vamos a ver un material que yo creo va a causar revuelo. Son anónimos cartas que recibía Miriam Pfeffer y que se había dado el trabajo de guardar una por una donde la amenazaban de muerte, no sólo a ella, sino también a sus hijos. Más adelante, luego del reportaje, vamos a tener en nuestros estudios a Ariel Bracamonte que tiene, como ustedes saben, una opinión crítica sobre lo que estamos haciendo. Adelante con la primera parte. Estamos hablando de toneladas de drogas. Estamos hablando de toneladas de drogas. Así es. Este sería el cuadro donde encontraron las tres mesas. Sí, lo lojería. Sí, acá va, acá va. Ese es el cuadro. En esta foto, Silvia Miriam Pfeffer Sayeres tiene 21 años, la misma edad que Eva Bracamonte Pfeffer, su hija mayor, presa hoy en Santa Mónica, acusada por su hermano Ariel de haberla asesinado la madrugada del 15 de agosto del 2006 en su propia casa. ¿Tú estás segurísima de que fue tu hermana? No. ¿Puedo salir de mi casa, por favor? No, porque el juez no lo ha dicho. Quizás cuando Miriam posaba sobre este doge celeste en el verano del 78 en Ancón, jamás imaginó que la historia de su muerte se convertiría en el crimen más sonado de los últimos años, en la novela favorita de todos. Tal vez por la crueldad de los hechos, no sé si por las extrañas conexiones con la brujería, o quizás por la incompleta investigación policial. En el caso Pfeffer, han destilado famosos personajes involucrados, decenas de correos electrónicos, un sicario que sabe la verdad, pero sobre todo, la intrigante relación de los hermanos. Pensar que decía yo mato por mis hijos. Mucho dinero de por medio, algunas relaciones peligrosas y rituales secretos, nos han llevado sin querer a resolver el misterio. Hoy, después de tres meses atando cabos sueltos, estamos en condiciones de decirles quién ordenó matar a Miriam Pfeffer. En cuanto a la señora Miriam Pfeffer, la primera vez que me la presentaron a esta señora fue en una reunión social. Posteriormente, en el juicio contra el procesado Secheng, es a quien la reconozco en una de las audiencias que se llevó dentro del penal del Urigancho. Este hombre se llama Víctor Salas, vive en España y es un testigo clave. Según Salas, habría vínculos insospechados de la empresaria de San Isidro con narcos israelíes. Pero en este reportaje hay mucho más. Hemos ingresado a la casa de Paul Harris, donde ocurrió el crimen. Allí encontramos fotografías que confirman la estrecha amistad entre la Pfeffer y una jueza adicta a la brujería. Una magistrada destituida que nunca han llamado a declarar. Pero además, unos anónimos con amenazas de muerte que fueron archivados y comentados por la misma Miriam Pfeffer, de puño y letra. Meses antes de morir. Y una cuenta en los Estados Unidos que podría ser la pieza que faltaba. A Miriam, ¿la mataron acaso por dinero? Fue tal vez un ajuste de cuentas. Esta noche nos acercamos a lo que podría ser el capítulo final del código Pfeffer. La otra historia detrás del crimen más sonado de los últimos años. Silvia Miriam Pfeffer Salleres Silvia Miriam Pfeffer Salleres nació el 21 de agosto de 1954. Su madre, Clorinda Salleres, hacía tortas para sobrevivir. Su padre, don Enrique Pfeffer Rostein, era un próspero empresario judío que había estado casado durante 20 años con León y Herrera, y con quien tuvo cuatro hijos. Pero Miriam era la niña de sus ojos. Miriam decía, yo no tengo hermanos, no tengo padres, debo ser mamá y papá. Al morir su padre, Miriam ingresa a la lista de herederos de las dos terceras partes de la herencia del patriarca Pfeffer. Sin embargo, lo que nadie entiende es porque el abuelo decide repentinamente adjudicarle un tercio de la herencia a su nieta favorita, una niña de entonces 11 años, llamada Eva. ¿A quién creía más? ¿O a los dos los quería igual? Porque tú... No, pero más prefería a su hija. ¿Ella prefería a su hija? Sí. La bella empresaria debía hacerse cargo de los bienes hasta que su hija cumpliera 21 años. Era diestra en los negocios. Sabía cómo manejar las inmobiliarias de su padre, pues había seguido de cerca todos sus movimientos. Era de temperamento fuerte, de belleza exótica y coquetería extrema. Por eso, se dice también que tenía un extenso prontuario sentimental. Una larga lista de pretendientes que la comunidad judía no veía con buenos ojos, pero a Miriam poco le importaba. Ella tomaba lo que quería, con quien quería y las veces que ella quería, sin darle explicaciones a nadie. Todo el mundo decía que mi madre se parecía a Liz Taylor y fue por eso que compré este póster. Porque mi madre, creo que era como ella, lo más sexy del mundo y siempre lo más seductora que podía haber. Impulsiva en exceso, siempre salvaguardó el bienestar de sus hijos, pues decía que todo lo hacía por ellos y para ellos. A mediados de los 80, se enamoró de Marco Bracamonte, un trujillano sin profesión alguna que cayó rendido a sus encantos. Por él, perdió no solo la herencia, sino también el amor de su padre, pues no tendría un matrimonio judío. Esta es una foto del segundo día de vida de su hija mayor. Miriam carga a Eva en brazos y Marco sonríe a su lado. Hoy en día, la paternidad de Marco Bracamonte se ha puesto en duda. Eva Bracamonte no sería su hija. Bueno, yo no creo que no lo sea, ¿no? Pero, como dice, la única que sabe la verdad que quienes son los hijos de la mujer, ¿no? La verdad que no lo sé. Un año después del nacimiento de Eva, nacería Ariel. Ambos crecieron juntos y disfrutaron de innumerables celebraciones en la casa del abuelo Pfeffer en San Isidro e inolvidables viajes a Disney. A la muerte del patriarca en el 2003, es Eva Bracamonte Pfeffer quien hereda la casa con la condición de que deje vivir en ella a su madre. Y así Miriam pasó a ser la dueña del hogar. ¡Gracias!